Esto no es fácil de asumir para mi papá y para mí. El Estado cometió un error y hace más de 30 años nos entregó un cuerpo que no corresponde al de mi tía. Ella es ahora una desaparecida, nos lo dicen así nomás, es una desaparecida, y nosotros no tenemos manera de nombrarlo, se nos refundió, se nos perdió, se nos extravió. ¡Gracias!